Hinchas colombianos hacen de todo para poder ingresar al Hard Rock Stadium donde jugará la selección Argentina y Colombia la final de la Copa América Como lo pueden ver, estos hinchas intentando saltar el alambre para poder colarse Obviamente la policía muy atento los va sacando pero son tantos hinchas que se acercaron al estadio que se complica cada vez más Luego estos hinchas que intentan saltar en molinete son todos hinchas colombianos intentando ingresar al estadio sin entrada Obviamente que muchos pudieron saltar e ingresaron al estadio de manera ilegal por lo cual habrá más gente de la esperada dentro de la cancha y obviamente se generará conflicto en las tribunas porque estarán ocupando a cientos de personas que pagaron su entrada Ahora bien, te pregunto, ¿qué pensás acerca de esta actitud de los colombianos? Quiero leerte en los comentarios